¡Maldita Ofea! Estamos en la dirección de Azul Televisión y estamos minuto a minuto, queridos enemigos tanto más cerca del hogar del santo patrono el santo sumo pontífice de la televisión argentina Marcelo Hugo Tinelli Unos tres inaugurando, estamos en Bolívar Se inaugura un pabellón de hemodiálisis y este singular maratonista de enemigos va a entrar a prepararse un cóctel de sueros y venenos especiales antiofílicos para la maratón que luego nos reunirá con el patrono de la televisión argentina ¿Cómo se sienten este día? Un día muy importante Yo soy el seguidor de Peti en todos los horarios Que tiene problemas de capacidad porque si veníamos con Marcelo y toda la empresa por ahí lastimaba a nadie Creo que estás en demasiado noticiado y senternos con Julio Macri y con Eduardo Caspi también No... ...con mensajes para... No, yo no tengo problema Sí, sí, sí Felipe, ¿qué hay de cierto de la inauguración de una cadena de solariums con tu nombre? No, no, nos propusieron pero la desechamos hay otra prioridad Este fue un informe exclusivo de Dnofro Investiga Unos tres trotando, estamos en la maratón El equipo más odiado de la televisión argentina fue expulsado de la ciudad y no encontró ingreso a la maratón Las fuerzas de seguridad en pleno colegiadas con todos sus cuerpos disciplinados La maldita banda municipal todos juntos le dicen no al entrenamiento del notero más odiado Hoy sábado amaneció maratonista Estamos con Marcelo Hugo Tindelli corriendo en la línea de llegada No podemos hablar con él Marcelo E. Bolívar llegando a este maratón con una familia de la televisión internacional Marcelo, vinimos a seguirte Vete en vivo Atrás tuyo Todo bien Estamos de todo el día Damos salud Un beso, maestro Bien, corrió Este domingo cabalos se juega al fútbol Hoy sábado amaneció maratonista y bolivariano Vos lo dijiste Vos lo dijiste No entendí, pero vos lo dijiste Por favor, vos sos mi amigo y me seguís Lo que vos decís está todo bien Marcelo, ¿vas a fundar un pueblo? En serio, voy a ser un pueblo pero para vos lo voy a ser ¿Donofrio Town? ¿Donofrio Town? No, no, no Tindelli Town pero te voy a poner como intendente En serio Eh, Marcelo Nos vamos al carajo mal Teniendo en cuenta que tenés fiebre Teniendo en cuenta que tenés fiebre ¿Vas a ser el primer paciente de tu hospital? Exactamente Sí, sí Y vos, te digo O sea, tenés tu lugar ¿Me tengo una salita? Hay una salita Te digo, el año que viene con tal que vos vengas y voy a inaugurar el neuropsiquiátrico ¿De dónde somos nacidos? No, no puedo decir No, ¿de dónde sos? Vengo de Marte Marte Perfecto Yo le digo al hospital de Bolívar que el año que viene yo voy a comprar los chalecos de fuerza y el año que viene tenemos el primer paciente ¿Y entonces enemigos? ¿Qué decimos, maldita sea? ¡Eso está, enemigos!